¡Qué susto me has dado! ¿Pero dónde vas? Todavía me queda un número. ¿Qué haces, loco? Ya no te hace falta. ¿Pero qué estás diciendo? Que estás muy bonita. Y que nos gustes a los dos. No me hacen gracia tus bromas. Pero te gustaría saber una cosa. Esta misma noche... ...se hace por fin el negocio. Tendremos muchísimo dinero. Y todo lo que nos dé la gana. Mira, Juan. Ya tengo el pasaporte y el visado francés. El lunes próximo podré estar contigo. No, nada de eso. Lo he pensado mejor. Tú vienes con nosotros. Mañana temprano pasaremos la frontera. No, yo no quiero irme así. Antes tengo que comprarme unos trajes. Y además piensa que mi contrato aquí no termina hasta el domingo. ¿Por qué quieres hacer las cosas mal? ¿Qué nos importa ya ese contrato? En Francia te compraré todo lo que quieras. Sí, sí, ¿verdad? ¿Es que no recuerdas que está prohibido entrar aquí? Vamos, fuera. Que lo único que tú puedes comprar es hambre. Arréglate, nena. Ponte el vestido. Nos vamos los dos a la calle. Te vas a marchar tú solo. Y ahora mismo. Aquí mando yo. Soy el responsable de todo esto. ¿Comprendes? Déjame en paz. Tú lo que eres es un desociado. Te advierto que si el dueño se enterará que te echa a patada. ¿El dueño? Hace ya tiempo que quería decirle una cosa a ese viejo indecente. Ahora dísela tú, estúpido, que para eso te paga. Que manden su cochina a casa, pero con esta mujer ha terminado. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Que no las flotas más te enteras. Recuerda que tiene firmado un contrato. Pues ya está roto. Te acordarás de esto. Deja eso. No puedes olvidar tus maneras de legionario. Ya nos volveremos a encontrar fuera de aquí.